De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es investigada por presunto lavado de dinero durante el sexenio anterior. En total son 14 las universidades públicas que actualmente tienen denuncias penales por presunto desvío de recursos durante el sexenio de Enrique Peña, la mayoría a través del esquema denominado como la estafa maestra. En televisión.